Para profundizar sobre los resultados del nuevo dictamen forense, saludo con mucho gusto a Mario Escobar, quien es padre de Devani Escobar. Buenas tardes y gracias como siempre por estar en este espacio informativo. Buena tarde, don Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes, Selena. Aquí a la orden. Don Mario, ¿cómo cambian los hallazgos derivados de la tercera necropsia, el rumbo de la investigación sobre el asesinato de su hija Devani? Bueno, cambian en el sentido de que ya tenemos una verdad legal, un fundamento legal, que siempre lo habíamos comentado nosotros, que de alguna manera sentíamos que Devani no había caído accidentalmente. Ahorita ya se comprueba con lo que comenta el doctor Takachi, con lo que comenta el doctor Mejía, con lo que comenta el fiscal, muere por sofocamiento. Este, y bueno, y esto es avalado por peritos internacionales, por peritos del ENCIFO, y bueno, ahí están los elementos suficientes necesarios para determinar esta situación. También, este, ponen que Devani, después de que encuentran el cuerpo, bueno, comentan que está de tres a cinco días que había fallecido. Entonces, esto nos da la pauta, lamentablemente para nosotros, de que estuvo viva ocho días y, bueno, no pudimos encontrarla con vida. El nuevo informe descarta, como bien decía, otras versiones planteadas anteriormente, como que muriera por un golpe o ahogada en una cisterna. Esto quiere, por una parte, decir que hay que empezar desde cero y por otra, que desde un inicio se dijeron mentiras y hubo encubrimientos, don Mario. Sí, bueno, definitivamente, caray, estamos a cien días de la desaparición de Devani y, bueno, en cuanto a la primera autopsia y necropsia y el peritaje que dieron ellos, este, comentan eso. Entonces, ahorita con esta segunda autopsia nos revela la verdad, Devani sale a decir la verdad y, bueno, este, de aquí, como comentas tú, vamos a volver a empezar para checar, este, quienes, este, pueden ser los presuntos culpables. Lo que queda claro, don Mario, es que la muerte de Devani no fue accidental, sino que la asesinaron. Independientemente, entonces, de lo que indican las autoridades, ¿cuál es la principal sospecha de la familia sobre el motivo del asesinato de Devani? Usted nos decía hace unos momentos la verdad. ¿Cuál es esa verdad? La verdad, bueno, pues es la que queremos encontrar todos, este, ¿dónde estuvo esos ocho días? ¿Con quién estuvo? ¿Quiénes la privaron de su libertad? ¿Quiénes, este, de alguna manera le, la secuestraron y quiénes la asesinaron y quiénes la plantaron? O sea, esa sería la verdad, este, y bueno, en ese sentido, creo que va a haber y va a seguir existiendo esa coadyuvación por parte de todas las, este, dependencias que han trabajado a la par con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Este, la CEAP, que siempre ha estado con nosotros, que son los abogados que tenemos ahí, este, que nos han dado esa pauta, la CONAVIM, este, el antisecuestros, este, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la República, el doctor Mejía, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno del Estado de Nuevo León, o sea, todos, todos ellos nos han dado la pauta para poder tener una, una versión más amplia de lo que realmente le pasó a Devani. ¿Y qué línea o líneas de investigación, siendo así, don Mario, se siguen a partir de ahora, después de la tercera necropsia, los resultados y el nuevo informe? Bueno, como comentabas tú al principio, este, partimos de cero. La línea viene siendo la carpeta de investigación de, este, de la Fiscalía de Desaparecidos, donde, por, donde recordarás que hubo muchas negligencias por parte de, de los encargados que en ese momento estaban y que fueron destituidos, pero que si tienen algo que ver, pues, exigimos que se les abra una carpeta de investigación para poder esclarecer este caso. Aún después de esta tercera necropsia, no es posible señalar a culpables. Considera, don Mario, que los resultados que se dieron a conocer el día de ayer son de alguna manera concluyentes y cuáles son las certezas que sí se tienen al día de hoy. Bueno, son concluyentes en el sentido de que sabemos que fue asesinada. Faltan unos estudios, este, en materia criminalista, pero eso no cambia de que Adebani, este, murió por sofocamiento porque así, este, concluyeron las conclusiones, vaya la redundancia de la palabra, y que de alguna manera, este, se siguen investigando por parte de la Fiscalía y lo que se investiga se tiene que poner en la carpeta. Y, bueno, como nos lo dijo el fiscal, este, el fiscal de Nuevo León, el doctor Mejía, el presidente de la República, este, tope donde tope, hasta donde llegue, por encontrar la verdad del caso de Adebani. Sin duda, otro de los principales hallazgos después de esta tercera negropsia que hay que recalcar siempre que fue realizada porque ustedes, como su familia, presionaron para que se hiciera así, fue que no, Adebani no fue agredida sexualmente. ¿Qué nos puede decir al respecto esto de alguna manera, cómo cambia la investigación y qué les provoca a ustedes saber esto? Bueno, no, no, no cambia nada, este, que no haya sido abusada sexualmente en cuanto a que la privaron de su libertad. Sabemos cuando existe una relación, este, debe de ser consensual, pero aquí, este, los peritos descartan esa, esa posibilidad de que, este, haya sido violentada sexualmente. Y, bueno, nos deja un poquito más tranquilos en ese sentido, pero que de alguna manera nosotros vamos a seguir buscando la verdad porque existieron muchas omisiones al primer peritaje, al segundo, a la segunda, este, conclusión y a esta tercera conclusión, que es la que tenemos como verdad legal, porque así se cumplieron los acuerdos a partir del 25 de mayo que, este, se solicitó esta segunda autopsia y para, en base a esta exhumación, para que determinar que, en base a lo que saliera, eso es lo que se iba a aceptar por parte de, de ambas partes. Casi para finalizar, don Mario, el Hotel Nueva Castilla sigue siendo considerado como uno de los lugares principales de la investigación o ya no? No, sí, definitivamente es uno de los lugares principales. Bueno, entonces, bueno, de entrada sabemos que hay un video donde Deban y entra, pero nunca sale. Entonces, bueno, ahí puede haber muchas preguntas en cuanto al personal, hay que volverlos a investigar, que volverlos a citar, que volverlos a hacerles entrevistas complementarias, porque aquí ya, este, demostramos legalmente con documentos que Deban y fue asesinada. ¿Y qué hay acerca de las amigas o, por ejemplo, del chofer que la transportó hasta esa carretera? ¿Van a ser interrogados? Sí, nadie se debe descartar y, bueno, si tienen algo que decir, que lo digan por el bien de ellas, por el bien de ellos, por el bien de todos, por el bien de Nuevo León, por el bien de Deban y y porque no vuelva a pasar esto, porque no se vale violentar los derechos humanos a ninguna mujer. Finalmente, el caso de Deban y su hija no es aislado. ¿A qué cree que se debe la atención que surgió en torno al caso de su hija? Bueno, de entrada, te comento, yo nunca hubiera querido que me conociera nadie, ni a mí ni a Deban, y yo hubiera querido que Deban estuviera con nosotros, pero, bueno, se pegó con varios feminicidios que hubo aquí en el Estado, que la gente estaba molesta, que la gente estaba harta, que se acercó el gobernador a darnos todo el apoyo en materia de personal, donde le puso a disposición 200 elementos a la Fiscalía de Desaparecidos, a Rodolfo Salinas, y, bueno, que la gente se volcó a las calles porque estábamos hartos y estamos hartos de tanta inseguridad que existe en nuestro país. Claro que sí, don Mario Escobar, papá de Deban y Escobar, ahí parte de los resultados que se encontraron tras la tercera necropsia que le realizaron al cuerpo de su hija, gracias a la insistencia de su familia, y ustedes son finalmente los que llevan y encabezan la búsqueda de justicia por este y por tantos miles de casos en contra de mujeres en nuestro país. Muchísimas gracias, don Mario Escobar, como siempre. Muy buena tarde. Gracias a ti y mil bendiciones para tu auditorio. Igualmente, buena tarde.